Puerto Rico ¡Vuelta Rica! ¡Puesa Rica! Aquel Chamaquito que empecé en Villa Kennedy Santurce Barrio Obrero llega a la casa DJ y playero en ese apartamento de arriba ahí cambiamos la historia ahí recuerdo cuando playa me dice me gusta lo que está haciendo sigue disparando y el chamaquito dice y es que la gente lo sigue mirando el estilo que sigue gritando acabando chocando yendo gozando pelando sonido que mueve la gente a la pista se ponen intensas ya cuando se acaban los tengo la mente no quiero que siga los fotos cantantes que no se merece el esfuerzo yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigue rompiendo por cien metros puntos y con todos los niveles pregúntate what's my name pa tiene tu nombre la hielo así me mira y me dice cuál es tu nombre y el chamaquito dice con mucha seguridad grabate bien mi nombre que algún día el mundo entero me va a conocer y esa es la confianza que nos da el barrio oye no es ego es seguridad lo que nos da el barrio los que venimos de abajo luchando así caminamos confiados y el chamaco bien así y playa le dice cuál es tu nombre el chamaco dice mi nombre es decir que diga que diga que diga que diga que diga que puerto rico por las manos arriba me quieren ver muerto todo sello en mi funeral y yo le digo ay valentí corazón dile si quieres pa la guerra pues vamos pa la guerra si te empieza el hoyo que tu capas bajo tierra verme en la muerte tu deseo tu quisiera busca tu la forma pero no existe manera la una mecha otra vez ando siempre yo preparado conmigo no cometas el error que tu mente quisiera ando siempre yo preparado conmigo no cometas el error que tu mente quisiera me quieren ver muerto todo sello en mi funeral y yo le digo y ya miler mi amor ya miler se marchó y ya miler mi amor me rompió el corazón menes miran de mi dolor y esa niña en mi vida amo no quiere poner a pero yo la quiero cada vez mas y mas y esa niña en mi vida amo no quiere poner a pero yo la quiero cada vez mas y mas y ya miler mi amor ya miler se marchó nada controla mi corazón ya miler mi amor me rompió el corazón Oh ma como dice iEstamos loco combate contra me NO VERBREÍAS ACERCARSE PORQUE EL JAMIE ESTO AQUI y esta no loco combate contra me NO VERBREÍAS ACERCARSE PORQUE EL JAMIE ESTO AQUI NO VERBREÍAS ACERCARSE PORQUE EL JAMIE ESTO AQUI Y le dice que se mueva rapidamente esa nena ella se me acerca y busca de mi avena ella me sirvió como de postre y descena Ella me gritaba y a la vez me decía No te canses, ya les no pares No te canses, dale al baile y no pares No te canses, dale al baile y ya les no pares No te canses, ya les no pares Baila en el digo que te ves bien Bien que que bien, que bien que te ves Si ella participa y concursa nadie Puede competir si no existe con quien Tira la mano al aire, ya, tú te ves bien Bien que que bien, que bien que te ves Reconoce a esa chica similar, toda ya Que eres tú quien es el primer lugar No habrá pasas las que modelan Ellas usan un camuflán Y dice, dice, donde mi no, no venga Si quieres traer mi perdón ahora Y dice, donde mi no, no venga Si quieres traer mi perdón ahora Hey, ¿dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están? Pregunta ¿Y dónde están los perros aquí? Nos fuimos de escuela Improvisando, psiquitari número uno A cualquier enemigo me lo desayuno Que riar conmigo es un caso nulo Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Pantaba esta clásica Al callao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!